F.M. Globo, nuestra música es tu idioma. ¡Eh, sis! El nuevo Sisi, un mar de diversiones, te espera en Acapulco, con más atractivos y espectáculos grenenses. El Sisi, acá en Guerrero. ¡Ay, el Sisi está mejor que nunca! F.M. Globo, al ritmo de la moda, con amor. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ay, el Sisi está mejor que nunca! Club Soda Canada Dry es el complemento de su bebida favorita. Club Soda Canada Dry, tradición mundial. Club Soda Canada Dry, tradición mundial. F.M. Globo Estéreo, agradeciendo tu compañía. F.M. Globo, comunicándose contigo. 3-10-03, al ritmo de la moda, con amor. F.M. Globo, al ritmo de la moda, con amor. F.M. Globo, comunicándose contigo. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 No. 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 TV time. 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 Yes. TV time. TV time. TV time. TV time. TV time. TV time.